Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo bastante bueno porque vamos a jugar con el combo de armas que en teoría está bugueado en esta nueva season que han metido, en esta nueva actualización que han metido en Warzone. El combo que llevo en estos momentos básicamente es la groza que dicen que mata, más que la FFAR, no me lo termino de creer, pero lo que pasa es que el cañón está bug y mata a cualquier distancia. Da igual la distancia que sea, el cañón está bug y tiene una velocidad de bala y un daño brutal a cualquier distancia. Eso lo dice un tío que en teoría sabe de estadísticas, el tío en cuestión se llama TrueData que básicamente tiene una página en la cual compara estadísticas y demás. Y bueno, hay que creerlo, ¿no? Porque al final son estadísticas y realmente funcionan. He probado varias armas suyas y realmente la groza lo que ocurre es eso, que va muy bien, distancias medias y demás, pero bueno, contra una FFAR no sé yo hasta qué punto es mejor, ¿no? Luego, el otro arma que llevo que básicamente dicen que han mejorado bastante y yo sí que lo noto es el Pellington. El Pellington ha mejorado muchísimo. De todas maneras, os voy a ir dejando todas las clases en pantalla y tanto en la descripción, por si se me olvida dejar la pantalla. Y el Pellington lo llevo de esta manera. No me va nada mal el Pellington para cambiar un poco de sniper, ya sabéis que estoy probando el CAR, el SPR, el Pellington, el Tundra. El Tundra no me gusta a mí, el Tundra no me gusta, me parece que apunta muy, muy brusco, pero ahora el Pellington parece que va muy, muy bien. Así que nada, os dejaré aquí la clase, como ya sabéis, y eso es todo, espero que os guste este combo. Ya os digo, la groza todavía no está mejor que la FFAR en su momento, pero para cambiar de arma no está nada, nada mal. Y bueno, y el Pellington, pues un sniper más que podemos utilizar, que a los que nos gusta el sniper también nos gusta variar un poquito de nombre del sniper, ¿no? Y si va bien, mejor todavía. Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, espero que os guste el vídeo, suscribiros si no lo estáis, dejar me gusta y nos vemos mañana. Chau, chau. Voy para allá. Creo que tengo uno más en tercera, ¿eh? Yo estoy yendo a la Tena a comprar. Yo no tengo, ni una. Tengo ni idea. Voy con los chavos, ¿vale? Thank you. Vale. ¿Habéis pillado mi dinero? No, no. Sí. Ah, sí. Vale, vale. ¿No era? Soldado enemigo en camino. ¿Soldado? ¿Aquí? He marcado un blanco. Madre mía, la cristal, suelo niño. Una bala, una bala. Y lo veo. No lo veo nada. Bateo, bateo. Vale, compra... Compra... Compra más, ¿no? Vale, tío. Ahí va a chocar, ¿eh? ¿En super? ¿Voy? ¿Rota en super? No ha sumado por derecha ya, se ha ido por izquierda. Son dos, ¿eh? De la última opción. Arriba el todo, también otro. Arriba el todo, no en tercera, no. Vale. ¿Has autorreciado a mi nombre, no? Sí. Pínchatelo. Si lo quieres, te lo dejo. ¿Lo quieres? Sí, porque yo he gastado ya el guli. A ti. No, vuelves a tener guli, ¿eh? Si mueres. No, pero lo ha perdido. Me pilla en medio la... Ah, hola. Solo tiene gulag si ganas el gulag. Vale, vale, vale. Buena. ¿Ese, men? Me remato. Un muerto por allí. ¿Había uno en el top, Echeto? El de top lo he matado. Bueno, no estaba en top, estaba en ventana. Pues la dispara principal, ¿eh? Yo creo que tiene que estar en top. No, no, le he matado. Estaba en ventana ahí, está bunche ahora, creo. Sí, sí, sí. Yo le he matado. Había uno. Vale, pido dinero. ¿Vamos a un guapo en la tienda? Sí, sí, sí. Nos vamos en coche. Por ahí. Hotel, gente. ¡Hostias! ¡En Burger Tour! ¿Y esto? Mira hacia nosotros. ¿Hay uno? No, no hay un palo. Ah, hay una bala, tío. ¿Ya pasa, neis? Sí, te puedo dar. Puedes demorar, toma. Vale, bajo. Tiene una piña el men. Se sube arriba de... Top de Burger. Sí. Precisión, precisión. ¡Precisión, precisión! Burger, tengo... Tengo uno cerca de... Tengo uno cerca de Burger, ¿eh? Está batido el de arriba. La sofá, ¿eh? La sofá, aquí a espalda, a mi derecha. Detrás del muro. Otro me mató, no te lo mató. Bueno, vale, buenísimo. Vale, hay más gente por concesionario. Hotel, hotel. Hotel, hotel. Tenemos mucha gente. Acaban de dropear en... Aeroport. Muleo. Aeroporto, muleo. Vivo a V, tirao. Mira. ¿Vivo a V, tirao? ¿Vivo a V, tirao en la zona? Yo conduzco. Otra, ya, si quieres. Muchi. Estoy muerto. Voy, sin problema. Hay cuatro aquí. A batido ese. Hay otra arriba en la... Bueno, quedo sin bagaje. Cuatro. Sí, pero no está puseando. ¿Vais? Está aquí en la montaña, ¿no? La otra party, tener ojo. La izquierda, sin opción. Sí, sí. Ponerme aquí. Te va para allá, te va para allá, verde. Trampas enemigas identificadas. Ah, porro, rotísimo. Un tiro. Bueno. No le tarda. Nm, gulaje infinito. Chico, mano, sí. Si lo ganas. Voy a robarles el Eli de la tienda, ¿eh? Sí, te lo vas. Voy a venir a luchar. No tengo mucha palada de aire. Aquí hay otro loot, ¿eh? Si queréis. Voy a mirar esto, a ver si tenían pasta. Ahí va, el tráfico es gratis. Aquí tiene que coger gente por train. Aquí tenemos también pachito, ¿no? Pío UAV igual. ¿Te cojo UAV si quieres? ¿Te ha explotado? Tiro UAV que tengo. Vale, ¿dónde queréis ir? Yo tengo gente ahí. Pero vamos, están súper lejos. No hay nadie por aquí, ¿eh? Recógeme si puede. Cuidado con la estallada. Recogemos al cheto. Cuidado, ¿eh? Porque en este claro está bien, ¿no? Lo voy a bajar yo aquí. He tenido ahí con el helicóptero. Yo al Bunchi no me fío menos. Tiene la confianza. Cuidado con el helicóptero yo por aquí, ¿eh? Tiene gente por aquí, ¿eh, Bunchi? Tiene la tienda. Ajá. Bueno. Qué nice. Tiene un aéreo. Vale, os tiro aquí. Dineros. Me voy. Pillo UAV. Y pillo otro UAV, si tenéis. Tenéis espacio. ¿Vito más aéreo? Vale, tiro. Para mío, doy. Nada, tiro, tiro. Lo tiro, lo tiro. ¿Este es un ghoulie? Sí, sí. Sí, es un ghoulie. ¿De dónde está? Igual va la caja de aquí. ¿Sole o AVE? Uno batido. Está en la moto. Hola, tú, Yabunchi. ¡Vámonos! Ojo, el coche, ¿eh? Ojo, el coche. Va completito, tú. Uno, tragués. Utilizado. Uno batido. Otro también. Bueno. Sebra el hueco. ¡Listo! Me ha recordado eso. Coger munición, si hay gastado. Sí, donde hay cositas. ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ay, mira. ¿Qué cojones? Serpenta. Ese tío, macho. ¿Qué tal, SEC? Vale, ya. Me sentaré aquí. ¿Recuerda mi asistió? ¿Qué cojones? 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 Por ellos Están arriba, ¿eh? Hola, buenas Vamos a por ellos, si queréis, el tirón Tuneándoles Dale, dale Listo ¿Solo es uno? ¿Es solo uno? Yo solo he visto uno, sí, también Bajo la tienda Nos vamos a comprar Si no sale nadie, tiramos un triple Dale Triple, triple, pego Pegué dos, ¿eh? Pego otro Me llevo yo uno Vámonos Aquí hay peña Hostia Verás los de la torre No les ventilamos a estos No les ventilamos a estos Me voy a morir Desde la tienda me han disparado Sí, había un squad cruzando por azul Tiro derecho Tiro UV, mira, aquí hay uno Me calienta Me calienta Vamos, vamos, para allá Insane puseito Voy a pegarme, a recogerme Tirar, tirar, tirar Para aquí arriba, ¿eh? Si nada, en la torre Vale Dos gulags aquí ¡No tengo ángulo! ¡Ah! ¡Uuuh! ¿Pero que se que muere? ¿No? Muerto El de la torre muerto, ¿eh? Falta Los gulags Eh... Come, come Os va a quitar el alien, hijo puto No, 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 no Por supuesto que no Come, come, ahí Acaba de parar un camión No, vamos, vamos Está muy tocado el helicóptero Aquí hay gente, ¿eh, Galgo? Aquí hay un hangar Voy a ver si le pincha a esto Tengo dos encima de Super Sí, tengo un aéreo por si abates a alguien ¿Cómo vas, Galgo? Aquí tengo a este que le pincho, yo creo O sea, le pincho Abatido uno en Super, en punto verde Y nos faltan dos aquí Me disparan desde bomberos Bomberos, una squad Bomberos, una squad Júntate si quieres ¿Bomberos verde? Bomberos verde, sí Puedes pillar el Bunti o lo tienes... Ah, no, lo tienes A ver, lo pillo, sí, lo pillo Voy a ir a la tienda, ¿eh? ¿Se ha tirado? Hay uno abajo, ¿eh? Hay uno abajo Sí, sí, sí Abatido Una bala Ese muerto Abajo otro, ¿eh? En la esquinita Sí Abatido Buena Lo ha matado Hay otro más on top, ¿eh? ¿Alta ahora? No podemos hacer nada ¿Otro? Le pego a aéreo, le pego a aéreo, cruza ahora Muerto, muerto Otro en low, otro en low Me marco Y tienen que venir de burger, tienen que venir de burger Podemos cerrarles bastante bien Hostia, como me piqué ahora estoy muerto Está loquísimo, hay uno ahí arriba ¿Hay aquí gente? ¿Sí? Puede subir, ¿eh? Sinopsis ¡Hostia! Tienda, 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 tienda Estoy muy jodido, ¿eh? No han muerto estos Bueno, tenéis una placa para mí y dos, bueno Uno va, tío, tienda ¿Todo de equipo? Eh... sí Vale Creo que es el tuyo El mío ha muerto, ¿eh? Por aquí falta más gente de tienda Ah, tío, uno arriba No veo nada más por ahí Abajo Está puseando, ¿eh? Voy, un momento Llego ya Casi cracker No, me he pegado con la espalda Azul Voy, 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 voy Otro Ha batido ese, uno Torremazo Otro roto, muerto, equipo Tengo que lootear, ¿eh? Vale, me tiran de arriba Hay gente arriba, ¿eh? En el top Yo estoy bien Reséate, curate y a ver si te puedes tirar De todas maneras podéis subir, ¿eh? Hay tres, sí, 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 sí O sea, yo estoy aquí bien Pues subo, subo Estoy cubriendo un poco todo Baiteo un poco Y quedamos arriba No cajas de muni si necesitáis Yo estoy por abajo, ¿eh, chavales? Yo tengo arriba Yo quedo aquí callado abajo Vale, están ahí al fondo En la tienda Me muevo Fondo, ¿eh? Fondo del aeropuerto Arriba del todo No puedo marcar, tío Hay que pusear, chavales En 40 segundos Sí, hay que, hay que moverse Me han comprado en la tienda Tito marcas Para verme un poco mejor Tengo gente por encima ya, ¿eh? Oye, están allí, ¿y tú? Dos abatidos Pega, pega aéreo, cheto Pega, pega aéreo, cheto Pega aéreo, cheto Pega aéreo, cheto El gas está en camino No le tienes un ching Hay que zona más chula, ¿eh? Escóndete Escóndete Si sale, va por ti Está aquí justo, ¿eh? Está aquí justo, ¿eh? ¿La has abatido? ¿La has abatido? No me lo he intentado comprar Si subí por Cigurina, ¿eh? Buena Vale, estamos de puta madre, ¿eh? ¿Verdad? Le puedo comprar, ¿eh? Si queréis Eh, lo que queráis Aquí me da igual A ver, si queréis, a ver Pua, es que eres atienda tú, gel, ¿eh? ¿Cuál es la safe, eh? ¿Cuál es la safe? Podría haber comprado Y meternos por dentro ¿Cuál me hubiese dado, tío? Aquí hay un vehículo Si tuviesemos dado toda la pasta, sí Vale, la cosa es que no nos suban por el otro lado Por la otra tirolina Que nos la líen o algo Dormiendo un disc No, yo creo que ya es muy risquia No sé que tenga máscara dorada Sí, por eso Que aquí hay unos trajes tú Que yo ya aquí me espero lo que sea, ¿eh? A ver, ahí está listo, hermano Y un muerto Pero son tres partes, ¿eh? Sí, hay mucha gente Uno bajo el todo, uno en ese parking debajo Buah Como nos va a cerrar para nosotros ¿Queréis placas? Yo de momento llevo ocho Ah, no, si no, es de Muni Tengo Muni Ya voy full, la verdad Esto no sé qué va a pasar aquí, pero... Un poco triste, ¿no? Este es el final de partida Está siendo bastante tríjar esto Estos están por aquí abajo, me parece Coño, muñeco Hay dos Uno muerto Vale, dos partes Dos, dos, dos En la marca hay dos Y van por fuera Van por fuera, algo Vale Hay lo que hay aquí, ese Se va a morir, creo ¡Hasta que aéreo de precisión! Me hacen caminar La zona segura se ha trasladado Pero, ¿y este, men? ¡Hostia! Está muerto, nos quedan tres tíos Pues estarán abajo del todo, ¿no? Tienen que estar debajo nuestra, creo yo Están ahí, están en verde Me muevo El otro ha batido a uno de ellos Falta este, falta este, eh Solo ese, el otro está batido No veo nada con el gas, tú Hay uno a la derecha, ¿eh, cheto? Vale, tú, no sé No se veía, Nayo, ¿por qué lo han marcado? Estaba disparando ahí a la lincha, ¿eh? Tú, no le veía yo tampoco, ¿eh? Creía que eran dos solos La virgen Esa lobby igualito que nosotros, ¿eh, Bunchy? Toda la tarde Toda la tarde Muy rica la lobby, ¿eh? Me ha gustado ¡Oye! ¡Buenos mochotes, ¿no? ¡Vaya mochotes! Se ha llevado el último turno No sé ni cómo le he dado A ver este clipete El otro ha batido a uno de ellos Falta este, falta este, eh No sé ni cómo le he dado, ¿eh? El otro ha batido a uno de ellos Falta este Pues le he dado Le he dado, creo Que por el retroceso que me ha hecho este Al dispararme, ¿eh? Porque si no, no le doy O sea, imposible darle Pero le he pegado un tortazo Pues fresca La... La buena... ¿Cómo se llama? La buena groza La humana ¿Valeizione?